Salí jodido la última vez que en alguien yo confié, me compré una eforía, cupido se la vacíe, no me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Hoy yo no quiero fumar regular, trágame un coach que me haga sentir espectacular, para celebrar que ya no estas tu para especular, ni joderme por todos los culos que tengo en el celular. Hoy se me ve, hoy se sale, ser buena y fiel ya de nada vale, por mujeres como tú es que dicen, que todos los hombres somos iguales, si no me conocen no me señales, ya yo me conozco tus males. Como Héctor el Padre yo salgo pa' la calle con dos mija normales. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti. Ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mi primero, yeah. Tirando billetes adentro el putero, pa' el carajo el amor verdadero, yo solo pienso en hacer dinero. Baby lo honesto ya descansa en paz, me importa un carajo con quien te vas. Dile a tu Mike que ya no me hace falta, que ahora tengo suegra de más. Tengo a la blanquita que me hace las fans, la rockerita que se lo meto con T-Vans. La fiesta la rubia modelo si eso es sin contar todas las fans. Yo no estoy para amores de meses, no estoy pa' pelear ni estupideces. Búscate a otro pa' que te beses, ninguno de esos cabrones a mi se parecen. Cada cual tiene lo que merece, mamá mi dile que por mi no reces. Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle y nadie pa' hacer que yo me enderece. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, cupido se la vacié. No me vuelvo a enamorar, no. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Alex Killer, M whambo Kinks, D. El Oyan, Poppan E' Vibe, Verde's Music.